Hola Bueno, vamos a mostrarle a mi casa Bueno, esta es la casa mía De él Toma, ya yo grabo Tú me dices a dónde Bueno Ay, qué frío Valeria, estás aquí Valeria Qué frío Vaya, aquí No hay nadie afuera Vamos a ver si son las 4 de la mañana ¿Quién va a estar aquí? Un ovni ¿Dónde? Yo estoy viendo uno Oye, soy muy frío No soy un ovni, yo soy un solo rey Ay, qué frío Yo cierro Bueno, acá está la cocina A ver, cocina Alanto Cocina una bebida Qué jugada Vamos Esto no es para Sacha Esto no es de Sanaboria, por si acaso Ya No puedes comer Carne Qué con carne Mañana parece que se almorzaremos Oye, ¿con cuál se apaga? Uy ¿Tengo que cerrar? No Haz lo más interesante, apagamos Uy, no veo nada Tu baño Oh, cierto El baño Bueno Acá está el water Qué bonito water, lo ve O si O si La mamá anda con pelas ¿Qué? 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 ¿Nombran alguna parte? No importa Haz lo más interesante que este color linterna ¿Qué? Oye Mamá tiene una buena tele Acá no duerme nadie Siempre tengo que mudar Porque están todas las cajas Me tengo que ir Sí Te vas a antofagasta Y me vas a dejar aquí sola Ya me entiendes ¿Un baño? ¿Con la antoa de dentro? Deja de mirarte el espejo Uy Que tiene una mano aquí Oh, mis adoradas zapatillas Oh, sí Que sé Que son sexys Ya, bueno Me callo Mamá, esta es la Lavandería Sí Esa se llama lavadora Ah, por cierto Acá no se usa califón Este es un termo Oh Ahí no está mi jeans ¿Me anda buscando? ¿Aquí? ¿No? ¿Qué? Mi jeans Ah, sí Por lo que me di Juan? Lanto Sacha no sabe lo que es un pitillo Esto es un pitillo Oh, este lo rompí Uy ¿Dónde me caí? Me saqué la mugre Ay, tú déjate de mirarte al espejo Y vámonos Oye, ¿sí arma aquí? No Ahora la linterna, la linterna Venga 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 Este es el quincho Oye, Valentina Valentina Grábame, llámame ¿Qué? Juro que abrí Juro que abrí Juro que abrí en la escalera A ver, mira No, no, nunca Ya Bien Esta hermosura Es mi patineta Mi querida patineta ¿Te gramos? ¿Te gramos? ¿Segura? Ay, qué linda patineta Te quiero Muéstrales tus bicis Tus cosas ¿Para qué? Miren Qué bonita patineta ¡Ey! Espérame Déjame guardando Para tener, ¡oye! Parece que hay narco ¿Qué miedo? ¿Qué? Tienes que dar un palumbra Acá está mi hermosa raqueta de tenis Es un orgullo, mira Muy orgullo Vamos a ver Vamos a ver Cuanta hermosa una monja fea Que me da miedo encima No se, no se para que le dedico que tambien Voy a estar en la parte y la afuera Cierto? Bueno si Se quería preguntar si tengo otros videos Observen Oh si Oh si Mira las medallas Jeje Ay soy yo Maldito segundo puesto Maldito segundo Htp Valentina? Ah me cayo Para que vean porque las vales tienen tantos trofeos Ella es buena en el tenis Claro estoy para la corneta con ese profesor Que no sirve para nada Con Sergio Ah no me cambié No me volvieron a cambiar? No me cambio Me cambio con el Así que Ya Ya Abre Esta muy fuerte Suelta 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 Me toco la llave Si se pregunta como no se ve nada Suelta 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 suel Cállate Ya mejor no vamos las piezas ya Háganlo ¿Qué sube primero? Yo, yo soy más ágil O sea, ya Bueno, fueron las cosas Sí, la auto Sí, la auto ¿No me va a acompañar a ir? Sí Ya, después de terminar escarchada afuera Era un lindo viaje con Oye, oye, este Trabajamos a Panchita y ni siquiera la mostramos Ay, cierto Ay, yo estoy mal estuve en el viaje Ay, yo duermo con eso Ya, termina el video Ay, qué frío mis patitas Están escarchaditas Oye, ¿seguera que había un borracho ya? No, sí, parecía una fantasma Ajá Qué mío Miren alanto Bueno, digan eso Soy fea No me miren, por favor Ya lo sabemos No me peguen, no me peguen Si me pregunto lo que le pasó a la pati Después te diré dónde me pateaste ¿Me estás grabando tirar en el suelo? Sí Eso te duele ¿Te pateo ahí? Sí Para que veas que no huele ¿Y ahora? Bueno, mira mi señor pie Deja mi pie ¿Vamos a ver el video? Quiero ver cómo quedó Ya, adiositos a todos Adiós